Mi nombre es Nadia Monge y soy especialista de LIDICA. Trabajo para la Dirección de Cooperación Técnica hace más o menos ocho años. Originalmente soy especialista en comercio internacional e integración regional, pero trabajé muchos años con personas jóvenes, también en temas de aprendizaje intercultural. Y estoy muy feliz de estar hoy aquí con todos y todas ustedes para empezar con la primera charla de este desafío. Bienvenidos a todos, gracias por el esfuerzo, por su participación, por revisar los materiales. Ayer estuvimos también con sesiones de mentorías, hicieron ustedes muy buenas preguntas, excelentes preguntas. Y ya vimos que han entregado varias de las asignaciones para el producto número uno. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, de verdad. Hoy vamos a conversar sobre los resultados que hicimos en el LIDICA. Nosotros consultamos con varias personas jóvenes del hemisferio, es decir, bueno, en realidad de varias partes de América, quienes nos dijeron cómo se estaban sintiendo ahora en el COVID, qué limitaciones tienen, qué oportunidades han encontrado. Y también les preguntamos si querían formar parte de una comunidad de misuríca de juventudes rurales. ¿Por qué juventudes rurales? Porque son diversas. Entonces, desde Canadá, pasando hasta Honduras, Costa Rica, Guatemala, Santa Lucía, las Islas del Caribe, Colombia, Argentina. Hay diferentes realidades de las juventudes, especialmente en el campo. Eso sí, hay características, retos y oportunidades que encuentran en común. Desde nosotros, para Canel y Ica, para Priscila, Iliana, Norbin, Marco, Mario, Hugo, sería muy fácil organizar una comunidad de jóvenes rurales y poner una web. Ayer, a ustedes les comentaba que era una comunidad, ¿de qué se trata? Y es algo más allá de una red, va más allá de una plataforma web o de una red. En el Caribe nosotros tenemos una plataforma, una incubadora de agronegocios de personas jóvenes y tienen mentores y tienen materiales de apoyo, se comunican. Y en el sur también tenemos una red de juventudes de la agricultura familiar del Procisur con el Ica. Entonces, pero son en estas dos regiones. Nosotros y las personas jóvenes rurales necesitan conectarse desde diferentes lugares con personas que tienen experiencias, conocimientos y, de alguna u otra forma, realidades similares. Yo voy a proceder a presentarles unas infografías que Norbin nos ayudó a hacer. Norbin y Mario son del grupo de profesionales, de pasantes profesionales del Ica. Son personas jóvenes, súper jóvenes como ustedes y están trabajando con nosotros en el tema. Posteriormente, a las 11, como ya ustedes vieron en el programa que les mandamos, viene una persona que se llama Iram Ibarra, él es mexicano y tiene, él es el fundador de la Organización Latinoamericana de Empresarios Jóvenes y él les va a hablar sobre temas de innovación personal, entre otros. Iram, cuando él se conecte, les va a hablar sobre un poco su experiencia y de lo que él hace y cómo les puede servir a ustedes, innovación personal. ¿Por qué? Porque las personas son las que conforman las comunidades, una conexión más allá. Sin más, voy a proceder a contarles sobre el zundío que hicimos, sobre lo que ustedes nos dijeron en las diferentes preguntas que les hicimos. Entonces, cuando les preguntamos qué están experimentando como juventudes rurales en temas de dificultades o retos, lo principal que nos dijeron es el tema de capacitación, sobre todo también el respaldo de las instituciones públicas, falta de asistencia técnica para proyectos, falta de oportunidades sobre todo. ¿Por qué les estamos contando esto? Porque la comunidad que ustedes están diseñando debe responder a, de alguna u otra forma, responder a estos problemas o necesidades. Entonces, una de estas está acá. El acceso al financiamiento es otro de los grandes problemas que nos mencionaron que se ha agravado con el COVID, ¿verdad? El acceso a la tecnología es otro de los grandes problemas. Y esto se relaciona con el acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque en muchas zonas rurales no hay conectividad, no hay internet, incluso capacitación para utilizar estas herramientas es muy difícil. Entonces, es una preocupación. Estos problemas ya existían antes del COVID. O sea, ayer, Ileana, a ustedes les comentó toda la problemática que están pasando las juventudes rurales en diversas partes de América y se ha agravado con el COVID. Entonces, las personas nos siguen mencionando que siguen teniendo sus problemas, pero con mayor magnitud ante la pandemia. También, otra de las dificultades que nos mencionaron las personas son la capacitación y la educación, el acceso a la educación formal. Dado que en la pandemia hay mucha, como mucha limitación de reunirse, hay confinamiento, las personas no pueden ir a sus centros de estudios, les ha sido muy difícil terminar sus grados formales de educación y esto a la vez les limita el acceso al trabajo, que ya es bastante limitado. El empleo es una problemática muy importante de estas comunidades. Yo voy a proceder. Esta es una cuestión muy general de los resultados que adquirimos. Nosotros consultamos a personas, ay, estoy acá, perdón, me devolví, pero les voy a pasar una presentación que está en el kit que nosotros les enviamos, donde hablamos un poquito más de esta problemática. Acá lo que queremos contarles es que consultamos a personas de entre 18 y 35 años. En tres idiomas distintos nos contestaron personas en portugués, en inglés, en español, de diferentes lugares de América y la mayoría de jóvenes rurales. Entonces, ahorita lo que voy a proceder es a presentarles, a explicarles un poco mejor esta presentación que hemos nosotros formulado con esta problemática y con otros detalles. Porque también me están diciendo que acá cuesta mucho ver la presentación esta de los resultados. Entonces, me voy a mover un momento para presentarles estas características. Las cuales ustedes van a tener que integrar en su propuesta, tomarlas en consideración. Lo que ustedes vayan a proponer va a ayudar a resolver esta problemática. Entonces, vamos a partir de batalla de nuevo. Acá. Está en inglés y en español, así que la pueden consultar en ambos idiomas. Y la voy a hacer grandota. Acá, ya esto lo pasamos. Y les preguntamos a ustedes cómo se ven, cómo se caracterizan. Esto lo tienen que tomar en cuenta para el producto que van a desarrollar para ustedes mismos, ¿verdad? Para ser activos y ser partícipes en esta comunidad, en la construcción de la nueva agricultura. Ayer Liliana decía, las personas jóvenes son vistas como ayudantes, como actores secundarios, como el futuro, pero el futuro también es hoy. Entonces, esas características son importantes. ¿Cómo se ven las juventudes rurales? Primero que todo, luchadoras. Son personas que, en muchos casos, debido a las condiciones que viven en sus territorios, tienen que trabajar mucho más, trabajar en el campo, ayudar en la casa. Y esto, sobre todo, les contaré un poco más en el tema para mujeres. Las mujeres también están, en muchos casos, duplicando sus labores, porque tienen que trabajar en el hogar, realizar muchas labores domésticas y de cuido. También trabajar en el campo, si estudian también, capacitarse. Entonces, es gente que se considera como luchadora, tenaz, emprendedora, también innovadora y resiliente. Se adaptan al cambio y tienen muchos recursos o los desarrollan para poder salir adelante. También mencionaron el tema de la solidaridad. Son personas muy solidarias, son jóvenes bastante, pues que tienden a apoyarse entre sí. Hay muchas más características, como ustedes pueden ver acá. Pero estas son la mayoría de las características que mencionaron. Y bueno, pues acá también están en inglés. Sobre la agricultura post-COVID, ¿cómo la están viendo? Y este es el foco, ¿verdad? La idea es que esta comunidad perdure a lo largo del tiempo y no sea solo una web o una aplicación o lo que ustedes crean necesario, reuniones o lo que sea, de un solo momento, de unos solos meses o de un año, sino la idea es que sea a largo plazo. Deberán ustedes contemplar elementos para que esto sea así, que sea una comunidad viva a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque vean lo que están diciendo las juventudes rurales sobre su perspectiva de la agricultura post-COVID. Por un lado, que va a ser, debe ser más sostenible, incorporar más elementos de convivencia con la naturaleza, un uso eficiente y responsable de los recursos naturales, que son personas que tienen liderazgo, deben tenerlo para poder seguir en el medio rural. Son personas tecnológicas y aquí les voy a contar que también nos dijeron que a pesar de sentirse personas tecnológicas con ganas de usar, aplicar conocimientos y productos tecnológicos nuevos en el campo, tienen mucha limitación. Ahora vemos eso. O no tienen la capacitación, las herramientas para utilizar esa tecnología. Va a ser difícil, una agricultura difícil, con muchos retos, donde se va a utilizar mucho el comercio electrónico y también va a ser resiliente. Entonces, básicamente estas son las características para la agricultura post-COVID. deben ustedes tomarla en cuenta, cómo hacer para que ustedes tengan más participación. Acá entre los retos, como les comentaba al principio, todo va por el tema de recursos, dinero, trabajo, cómo hacemos para generar recursos. La gente joven tiene en general la característica de que dependen de sus familias, de sus padres y también son soporte de y en esta situación se ven enfrentados a la necesidad de todavía generar más ingresos para apoyar en sus hogares, para mantenerse. Otro reto es la comercialización. Cuando estás confinado, ustedes ya lo saben, cierre de fronteras, cierre de comunidades y es difícil distribuir los productos. Cómo hacer para encontrar quienes tienen ya experiencia en esto ante una situación de emergencia. Quizás haya jóvenes que ya encontraron cómo hacer esto y están en diferentes lugares de América. el acceso al trabajo, cómo generar mi empleo o dónde están los empleos, cómo generar capacidades para acceder a ellos. Esa es una de las grandes retos. Y bueno, pues por ahí también está el acceso a recursos productivos para obviamente producir, generar ingresos y mantener la seguridad alimentaria de las comunidades. Eso por ese lado. Ya ven ustedes que aparecen los retos tecnológicos nuevamente de conectividad y a pesar de esto también hay temas emocionales donde la gente menciona una falta de motivación. Cómo hacer para mantenerme motivada en este contexto tan difícil de una crisis sanitaria y una crisis económica donde las oportunidades de capacitación, de educación, de empleo están tan escasas. ¿Cómo mantener la esperanza? Que ustedes pueden ver estas que la gente nos enseñó, nos enseñó, perdón, mencionó estas palabras. La incertidumbre, la logística, hay temas de todo. Esto es un componente de la comunidad. Por este lado, las oportunidades. Hay personas que y la mayoría de ustedes son muy optimistas, nos dijeron que a pesar de que la capacitación y la educación forman son un reto, hay encontrado formas la mayoría de las personas que respondieron para capacitarse y educarse. Entonces, videos donde les muestran nuevas técnicas de producción, de innovación, aprender a vender sus productos de formas diferentes y a innovar. Esa fue la principal oportunidad que encontraron en la mayoría. Siempre preocupados por tener herramientas que les permitan acceder a contenidos, a experiencias, a intercambios, donde puedan aprender, pero que la conectividad y la tecnología no sean una limitación porque en el campo ya saben ustedes que a veces es difícil el internet, a veces es difícil conectarse o pagar datos, ¿verdad? Para acceder, ver videos de lo que sea que queramos aprender. Esa es una oportunidad, la tecnología y la virtualidad. efectivamente hay gente que ha logrado colocar sus productos y los de su familia gracias a las redes sociales, gracias a diferentes herramientas que les permiten conectar vendedores con compradores. También las huertas y la agricultura familiar, la revalorización que se ha dado a estas han sido otra oportunidad. La gente está contenta de que se empiece a reconocer el valor del campo, pero hay que hacer más que eso, más que reconocer y mencionar la importancia. Es importante crear políticas que apoyen estas oportunidades que las generen y recursos productivos concretos. Acá está, pues, en inglés. Ahora sí, para ir finalizando, ¿cuáles son las características de esta comunidad? Cuando les preguntamos para que esta comunidad sea importante, sea de valor para ustedes, ¿qué valores debe tener? Entonces, primero, que sea de compartir una comunidad comprometida, jóvenes comprometidos y comprometidas en compartir experiencias, compartir conocimientos, unida, inclusiva, porque recuerden, somos diferentes a nivel económico, político, social, cultural, etcétera. Que tenga una valorización de lo rural, que sea cool, que sea atractiva, una comunidad que ustedes le van a dar vida y nosotros, el ICA y otros socios, otras organizaciones socias, somos facilitadoras de eso que ustedes necesitan para que la comunidad sea dinámica, que haya cooperación e intercambio y que haya motivación también. Esta, bueno, es otra de las, aquí ustedes van a encontrar diferentes características que les van a permitir seguir en esta comunidad. no voy a andar más en ellas porque ahí tienen el material. ¿Qué herramientas o modalidades más bien debe tener esta, esta comunidad? Bueno, debe facilitar de una u otra forma el acceso a internet, la conectividad o encontrar herramientas que faciliten el acceso a materiales, como les decía ahora, sin que haya demasiada necesidad de colectividad, que haya mucha capacitación, necesitan tener mucho conocimiento, identificar oportunidades de financiamiento, de generación de recursos y sobre todo que haya interacción entre las personas jóvenes, que sean las mismas personas jóvenes quienes generan estos materiales, quienes apoyan y motivan los diálogos y están detrás de esta, de esta comunidad que les ayude también a incidir más en la política, por ejemplo, a generar alianzas y a interactuar con otras personas y actores de la sociedad. Finalmente, entre las, les hicimos más preguntas, pero una de las más relevantes es ¿cuáles redes sociales visita más y qué le hace falta a esas redes sociales para que realmente la sientan como una comunidad? Entonces, ¿qué nos dice la gente? Nosotros les propusimos algunas redes sociales y descubrimos que las que más utilizan son YouTube e Instagram. con YouTube la gente se capacita principalmente obviamente de videos divertidos pero también se capacitan por ahí porque es una forma de acceder a nuevos conocimientos de forma relativamente gratuita, o sea, no hay que pagar por esos cursos ni pagar certificaciones ni nada. Instagram que también se utiliza para conectar con otras personas porque ya los amigos no se pueden ver tanto y también para promocionar productos. De igual forma Facebook fue mencionado no aparece acá pero fue mencionada como una de las redes que se utiliza más para socializar y para postear cosas de sus productos de sus negocios aquellas personas que las tienen. En menor medida Twitter y Vimeo o Vimeo son las redes que menos se utilizan porque pues hay que cargar muchos videos y tal vez no son tan atractivas en ellas. Las personas mencionan que necesitan una red que les permita hacer conexiones específicas en los temas que les interesa específicas para generar ingresos y enfrentar los retos del COVID de una forma más directa y con más confianza que con estas redes. Eso muy grosso modo. Gracias por la atención. A continuación tendremos preguntas y comentarios. Tenemos unos minutos para ello. En el chat hay una hay un código para la página menti.com y ahí ustedes podrán ver el podrán hacer sus preguntas y comentarios. Ya en breve comparto la pantalla un segundito. igual recuerden que a las 2 de la tarde de hora de Costa Rica tendremos otra charla que está en el programa ustedes pueden ahí ver quién será la persona encargada y el tema y a las 4 pm de 4 a 5 hora de Costa Rica vamos a tener la sesión de mentorías en Discord y ahí vamos a estar todo el equipo para contestar sus preguntas. Ok la primera pregunta que nos hacen en menti ¿cómo pensamos el abarcamiento de la mayoría de las juventudes rurales en los territorios? Bueno precisamente ese es el desafío y ese es el reto por eso los convocamos y les estamos presentando estos retos y oportunidades porque es una forma de condensar o de presentar en una forma general lo que piensan la mayoría de las juventudes rurales no podemos tenemos que tener en cuenta la diversidad y las diferencias pero esto esta presentación que ustedes ya la tienen en el en el kit presenta lo que piensa la mayoría que de juventudes rurales que nos respondió el sondeo ok no hay más preguntas entonces pues vamos a a dar un minuto un minuto más porque pronto tenemos la segunda charla que es así va a estar muy interesante que es de innovación personal yo pronto debo retirarme porque debo ingresar a otra a otra actividad que es de seguridad alimentaria veamos ok bueno aquí alguien mandó una pregunta por el por el zoom Juan David Caro nos pregunta si el producto debe ser un tangible o puede ser un app bueno eso queda a discreción de ustedes presentarlo en el diseño de su comunidad y pueden escoger cualquier herramienta tecnológica o de otro tipo que ustedes consideren que pueden ayudar a crear y a mantener esta comunidad en el tiempo los colegas del equipo y las colegas del equipo coordinador si pueden complementar porque ya tenemos a Iram en línea bueno muy buenos días a todos y todas un gusto saludarles nada más de un minuto para seleccionar español ok perfecto un gusto saludarles en relación a lo que mencionaba Nadia si efectivamente la segunda parte del desafío se va a complementar en que la idea que se desarrolle en este desafío se pueda realizar a través de alguna aplicación o plataforma tecnológica para poderla ser posible entonces para este momento justo lo que vamos a hacer es desarrollar esa idea de cómo podría ser este producto y posteriormente en el desafío 2 que inicia justamente el 5 de octubre ahí la idea que vayamos a ganar la vamos a desarrollar ya sea una aplicación ya sea una plataforma o como ustedes lo vayan definiendo a través del proceso creo que sería eso principalmente muchas gracias estamos entonces Irán buenos días ya les comenté a las participantes y a los participantes sobre vos le damos una cordial bienvenida a todo el equipo coordinador del ICA estamos acá y todos nuestros participantes que están bien entusiasmados bien activos y esperando que nos hables hoy sobre tu charla de innovación personal que nos traes que va a ser de valor para ellos y para ellas para construir esta comunidad de jóvenes de todas las Américas jóvenes rurales juventudes rurales buen día buen día muchísimas gracias de entrada muchísimas gracias gracias por la oportunidad gracias a todo el equipo de ICA gracias Nadia suena como a un compromiso grande ¿no? decir a ver enséñanos qué va a pasar y si me permiten voy a compartir mi pantalla si puedo iniciar de una vez ¿qué opinan? perfecto entonces pues primero que nada darle las gracias darle las gracias por la oportunidad su servidor Irán Ibarra y este concepto de agribir de scotch que desde hace algunos años me tomé la libertad de hacer muy propio de hacer mío de fundarlo y desde ahí voy a iniciar ¿por qué? porque por ahí he visto algunos nombres conocidos van a decir oye pero este amigo es contador público ¿qué tiene que hacer en el agro? y desde ahí empieza lo interesante lo interesante es que para su servidor el agro los agronegocios representan una gran oportunidad y no solamente ahora estamos en este túnel de oportunidades que yo así lo llamo no me gustaría llamarlo por el nombre que todos escuchamos porque creo que lo hemos escuchado repetidas veces o en este momento miles de veces pero desde ahí empieza todo esto ¿cómo lo cambiamos? ¿cómo hacemos para que esto desde este momento sea diferente? y pues bueno les platico algo muy rápido pero antes de iniciar me gustaría platicarles una historia que tiene mucha relación sobre lo que estamos haciendo tiene enfrente a ustedes o frente a lo que vamos a hacer tiene enfrente a ustedes algo que es creo que ya todos lo identificamos es un elefante ¿sí? es una pata de elefante y cuando lo vemos todos conocemos un elefante por supuesto los hemos visto en los circos en los zoológicos los hemos visto en películas ¿quién no se acuerda de rumbo, no? pero lo interesante es esto ¿podemos observar lo que tiene el elefante en la pata? en la cadena ¿verdad? pues imagínense algo ¿cuántos de ustedes no se han preguntado al observar este elefante desde lejos y decir oye el elefante no sabe que pesa toneladas y que pudiera romper esa cadena así rápido ¿de verdad no lo sabe? ¿no se da cuenta? ¿o qué sucede? pues desde ahí empieza lo interesante ¿y por qué me gusta esta historia del elefante? porque su servidor era igual yo inicié en los agronegocios hace 18 años 19 años casi como lo dije soy contor público y me fui a trabajar a una exportadora de mango que exportábamos mango para Estados Unidos algo de Europa Canadá y cuando estaba yo me dedicaba a ver todo este tema de números ¿cómo hacemos para que el proyecto el empaque la exportación sea mejor sea más eficiente podamos tener una mejor un mejor ingreso ¿y qué sucedía? bueno me di cuenta que el agronego es una gran oportunidad pero de ahí ese trabajo me llevó a desarrollar un job con unos australianos y traer Austar Austar es una tecnología australiana que trajimos a México hace 15 16 años oye ¿qué tiene que ver que estabas dando ascensoría como contador y ahora con Austar? pues la realidad es que los números la plata ¿y en qué sentido? lo que yo observaba es que los productores de mango así como los productores de aguacate así como los productores de cítricos y como muchos otros productores tenían un gran tema ahí que es hacer números sacar su retorno sobre la inversión y un cliente mío en aquel entonces tenía problemas para generar una mayor utilidad y me preguntó oye ¿qué hago para aumentar la producción? mi respuesta fue sencilla y quizá muy simple pues aumenta la producción y me dijo ¿y cómo hago eso? dije no sé y en ese momento me acordé que ya me he conocido a Austar y que yo había escuchado que Austar aumentaba la producción para no saber el cuento largo porque es una historia de más de 10 años me di la tarea de aplicar Austar de hacer un posgrado en agronomía que nunca terminé y de meterme de lleno a hacer este job yo como contador público pero sobre todo con un objetivo muy claro ayudar al productor para que si él ganaba yo ganaba y así fue no fue fácil fue un proceso de una temporada y el resultado fue muy bueno logramos aumentar 40% la producción esos resultados se siguen manteniendo desde hace 17 años hoy día somos un grupo con otras empresas pero quiero concentrarme una vez más en este tema del elefante y regresar acá van a decir ¿por qué dices que te pareces el elefante? porque trabajar con australianos fue un reto enorme para mí tenía que ser algo tenía que replantearme muchas cosas el tema cultural como mexicano lo digo con respeto hoy día en el tema de Latinoamérica nuestra cultura es diferente nuestra forma de vivir es diferente y yo le decía constantemente Iván Bennett tú no sabes esto es México no es igual que Australia con los años después descubrí que cuando iba a Colombia me decían lo mismo cuando iba a Costa Rica cuando iba a Perú cuando iba a Brasil cuando iba a Chile pero hay un tema cultural ahí e Iván Bennett regresó y me dijo necesitas ser como el elefante pero cambiar tu programación y yo le dije a él ¿a qué te refieres? así es ese elefante que ustedes ven frente a ustedes a su pantalla no siempre tuvo una cadena no siempre fue grande cuando pequeño lo ataron con una cuerda y el elefante pequeño luchó y luchó y luchó por liberarse y no pudo quizá desangró la pata quizá lloró y observó que no podía dejó de intentarlo creció le cambiaron la cuerda por una soga algo más grueso más grande más fuerte e intentó intentó liberarse intentó romper eso que lo ataba lloró y no pudo sangró no pudo se dio por vencido pero el elefante ahora es adulto como lo pueden ver y ahora tiene una cadena les puedo asegurar que si el elefante quisiera como lo dije así rompe las cadenas ¿por qué no lo hace? porque él recibió una programación y esa programación desde niño que le dice que cada desde elefante bebé no desde niño me reflejé en ello porque yo estaba igual lo que yo había recibido de programación me decía que no iba a poder trabajar a un nivel de la gente en Australia que no iba a poder mejorar que no iba a poder ser aquello que yo yo soñaba que podía ser pero mi programación era más fuerte e Iván Bennett el dueño de la empresa me dijo o cambias tu programación o te voy a tener que despedir me sorprendí claro dije oye tengo una pregunta ¿cómo lo hago? y me dijo él lo primero es que te pregunte es que es aquello que te ata a no cambiar soy un eterno preguntón y desde aquí empiezan las preguntas para ustedes porque esto es una una charla de innovación personal innovación personal se refiere a esto la palabra innovación como tal si ustedes van a wikipedia dice hacer algo diferente cambio que mejor oportunidad esta por eso le llamo el túnel de oportunidades no le llamen pandemia no le llamen covid cambiemos reprogramémonos dejemos la queja dejemos el decir no voy a poder lograrlo mejor identifiquemos que es aquello que me ata a no cambiar ¿qué es? el entorno o como me dijeron ayer que me tocó otra charla Irán es que tú no sabes las condiciones acá no son iguales que en México pues créanme hace 17 años yo decía lo mismo y lo que tuve que hacer fue identificar cuáles eran mis anclas cuáles era esa cadena en mí y reconocerlo y poder decir es cierto toca cambiar y esto tiene que ver mucho con una programación neurolingüística que a algunos les va a hacer les va a hacer sentido ¿y por qué lo menciono? porque todo esto que estemos hablando hoy día se va a su mente y todo eso lo manifiestan y todo eso lo sabemos tiene resultados y tiene un efecto si no me creen hagan esto que de hecho les pediría algo todo lo que voy a decir no me crean no me crean nada vayan y pruébenlo al final estamos en el año y en el año es prueba y error ¿no? o me equivoco tomen una planta tomen dos plantas a una háblenle mal todos los días háblenle negativo no vas a crecer no sirves para nada para que nacías y a la otra lléenla de cumplidos agradezcanle y de verdad por ahí les voy a dejar mis datos tómenle una foto a cada uno y me la mandan en 21 días pero hágalo diario y la misma planta si no cambia soy un charlatán ¿por qué sé que cambia? porque ya lo hice ¿por qué sé? porque ya lo apliqué en mí yo comencé a hablarme diferente porque desde que descubrí que si me hablaba diferente mi mente también percibía diferente y no solamente en palabras en pensamientos oye esto está muy pero muy fuera de lugar no es lo que esperamos no es una charla de innovación créanme así se empieza si no me quieren creer pueden revisar en cualquier lado cómo es que los grandes empresarios son empresarios cómo es que los artistas los deportistas visualizan y lo crean y este es justo el momento porque el estar dentro de este túnel no sabemos si estamos al inicio a medias o al final no lo sabemos lo que sí sabemos es algo no podemos llegar al final cuando sea que sea y estar iguales o como escuché y he escuchado ¿cuándo regresaremos a la normalidad? yo les digo algo ¿qué acaso la normalidad no es lo que nos trajo a donde estamos? ¿no deberíamos de crear algo diferente? es una idea pues este cambiar me llevó a crear una metodología propia escribí un libro que se llama Six Pack for Life me certificé como coach hace 5 años y de ahí fundé el concepto de Green Business Coach y de ahí lo que he venido haciendo con el grupo soy empresario volatilamente me convertí en empresario me convertí en formador de emprendedores por el MIT en mentor en coach fundador del concepto de Green Business Coach en Green Business Mentor porque descubrí algo no importa los títulos no importa las empresas no importa los proyectos y la plata que te fundíen si como persona no innovamos no cambiamos no hacemos algo diferente esto no va a trascender y créanme hoy día lo que necesitamos y por ahí lo escuché en la charla anterior es compromiso es una mejor actitud la fórmula del éxito es conocimiento más actitud y si le quieren sumar algo más experiencia y este Six Pack lo vamos a ir viendo durante la charla porque es una herramienta que les va a servir a ustedes y se las comparto y no porque sea soberbio lo he aplicado es algo muy sencillo y lo vamos a ir revisando poco a poco oye Ram y esto funciona sí sí funciona pero funciona si trabajamos todos los días y con cambios muy pequeños entonces es momento de recablear momento de reprogramar y para reprogramar y recablar perdónenme diferente necesitamos hacer cosas diferentes Einstein decía si quieres resultados distintos haz cosas diferentes entonces desde ahí otra pregunta ¿por qué seguimos haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes? ¿por qué queremos regresar a la normalidad? ¿por qué no diseñamos una mejor? y les dejo otra pregunta espero que las estén anotando ¿se han detenido? ¿han tomado una pausa para diseñar su vida? ¿no sería una muy buena oportunidad todo esto que estamos viviendo donde estuvimos les voy a decir con respeto con esa palabra encerrados cautivos o simplemente incomunicados pues la realidad puede ser que sí pero les voy a decir algo si en estos tres cuatro meses que estuvimos en confinamiento no aprovechamos para hacer cosas diferentes no pasa nada hoy si lo estás haciendo consciente es el momento de hacerlo es el momento de ponerle acción oye no entiendes mis condiciones la parte rural los los iba a decir los viejos pero las generaciones con experiencia no entienden no nos escuchan bla 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 yo no voy a salir de aquí porque mi familia no es de empresarios mi familia tampoco mi familia tampoco mi familia es comerciante mi papá y mi abuelo fueron comerciantes yo di el paso a ser empresario oye es fácil no es lo más complicado del mundo vale la pena cada minuto cada hora y cada día vale la pena pero tiene que haber una reprogramación personal una vez más una innovación personal me gustaría compartirles algo clave en esto y les preguntaría ¿cuántos de ustedes hoy? la primera cosa que hicieron al abrir los ojos fue agradecer piénsenlo y si agradecieron por lo que sea por lo que sea ¿de qué fue? oye y esto de agradecer les voy a decir algo no puede haber una innovación y un cambio si no reconozco lo que tengo si no reconozco las herramientas con las que cuento para poder cambiar y agradecer es algo básico oye voy a agradecer aunque me vaya mal ¿por qué dices que mal? ¿qué tal que eso sea lo necesario para que tú te impulses? ¿qué tal les pregunto esto? ¿qué tal que esto que estamos pasando este confinamiento esta pausa de oportunidades este túnel esta tormenta donde todos nos estamos mojando es lo necesario para poder cambiar ¿se han preguntado eso? ¿y cuántos de nosotros no veníamos pidiendo un cambio? híjole desearía tener el tiempo desearía poder lograr X o Y desearía poder tener un tiempo para escribir rediseñar diseñar mi vida hacer un plan de negocios ahora lo tenemos una vez más ¿tengo la actitud correcta o no? y la actitud correcta tiene que ver con agradecer una más ¿cuántas anclas y anclajes desde que inicié la historia del elefante ahorita en este momento están identificando? se vale decir mamá papá tío primo vecino pareja se vale oye ¿por qué? ¿por qué es malo? no simplemente identificación pero ¿qué tal que en lugar de ver hacia afuera veamos hacia adentro olvídense lo externo porque es fácil es fácil ponerle esa angla que están viendo a alguien más yo puedo ser muy muy cómodo y perdón por la palabra pero puedo ser muy mediocre y decir yo no tengo la culpa la culpa es del gobierno la culpa es del clima la culpa es de la semilla la culpa es del instituto la culpa es de ICA no me dio las herramientas correctas la culpa es de Irán